costa verde tv la innovación de la imagen de este romper atención damas y caballeros esta noche el caballero de la noche el podcast de show se enorgullece en presentar a miembros de mi familia adoptiva presentando primero al que fue el capitán del barco con el que yo me inicié en los medios le debo a él parte de lo que es mi carrera en los medios ahí comencé mi primer anuncio mi primera vez hablando en un micrófono mi primera vez en los medios porque teníamos un emisor online y todo esto es de la mano de mi hermano el gordo producciones con nosotros esta noche el gordo pro claro que tú dices estamos manso entonces a mi izquierda mi hermano leal y puro de principio a fin el gato touch gato todos dímelo flaco todo frío mi loco que lo que tú dices trae después de siete años siete años cuatro 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 dos mil catorce dos mil tres y dos mil tres catorce de ocho a nueve años señores hoy el caballero de la noche lo vamos a hacer tipo la celda radio show así que señores vamos a darle un aplauso nosotros primero vamos a empezar por ahí pero vamos a lo primero mira en estos nueve años del dos mil catorce a la fecha yo personalmente yo seguí haciendo anuncios haciendo promociones creando buscando tratando de mantenerme vigente presentando carnavarengue patronales no porque patronales son día a día y no me gusta eso es demasiado aparte de de un mal manejo que había en patronales que tú sabes que aquí siempre aparecen unos tigres que sacan la garra tú sabes tú te acuerdas cuando cuando hanny presentó a los andy yo no me acuerdo pero yo conozco a hanny y yo sé lo que me puedo imaginar todo el que conoce a hanny sabe lo que se puede imaginar ya tú puedes empezar por ahí que presentado la vida en esos tiempos hay mi madre señores pero gordo production en que está usted en estos nueve años bueno yo me quedé la música preñando sabe lo que vamos haciendo para el anuncio grabación cumplió su ciclo de vida nació y creía que el gol iba a preñar señor para que tú veas no pero por lo menos por lo menos el gordo está bien el gordo preñó hay 23 por ahí que no va a mencionar nombre pero aparecen 23 señores oye este mi cámara verdad aparecen 23 que no tienen no hay forma pero tienen una puntería para preñar mujer oiga que somete miedo así que los tigres aprendan a fallar no peguen todos los tiros todos los tiros no se pegan gato todos óyeme hay gente peligrosa de la punta y los locos mclean le llaman oye pero mira es como dice el dicho no hay una buena que preñe más rápido que el pobre pobre increíble señores ahora yo te voy a decir algo mira yo no sé cuánto tú ganas ni sé cuánto gana el gordo pero yo sé cuánto yo gano y te voy a decir algo atención público que me escucha le voy a decir esto el gordo pegó un muchacho y el gatico para cuando no 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 pero no eso no yo tengo que tienen como no quiero ni que no quiero que la abren oye yo no quiero que la abren ni nada señores denme un break que voy a voy a compartir el link para que todos ustedes se conecten con nosotros y compartan con nosotros en las redes sociales lo que va a pasar esta noche hoy lo vamos a hacer tipo la celda radio show pero oye lo que te voy a decir sobre lo sobre la ganancia que es el problema que es lo que sucede que la gente tiene que explicarme cómo es que yo que tengo una ganancia vamos a suponer de 15 mil pesos y soy yo solo y no dan no dan señores no no dan entonces como que una gente de que un empleado ganando 10 mil pesos tiene tres muchachos una mujer para casa tengo que el propio yo gato por lo menos unos cuantos pesos ajá ajá comida leche pamper lo que sea ajá y tú tienes uno solo entendiste entonces como una gente que gana 10 mil pesos puede tener tres muchachos para casa y una mujer que eso depende de la persona por ejemplo en el caso mío mira a mí lo dicho no me ayudan ajá sí que que dice el dicho que no tiene dicho que mientras más tu ganas más tú gastas claro porque tiene más para gastar y dice otro que mientras más pobre más preña yo creo que por eso ya no me considero rico pero no califico de los preñadores pero no preña entonces tú estás saldo estás sano sí sí no sé tú no sabes si estás sano vamos a hablar de la antena de viva que está ahí al lado tú sabes que le llevo una cosita al gato a mí hay unos pesos hay unos pesitos oye me salté navidad me quemó mi equipo más preso de la antena empezamos con la historia tenemos mucha historia aquí se va a hablar de todo lo que pasaba en la celda es un programa tipo la celda radio show así que ya ustedes saben señores la gente que no está viendo en los eeuu en el territorio nacional también saludar de antemano y disculpe por la tardanza el señor arismendi la paz y usted no está escuchando a través de costa verde tv y río 81 señores atento que lo que viene es grande gato touch dale mira comienza comienza la anécdota al día eléctrico un día lluvioso no no yo lo llamo un día eléctrico eléctrico estaba lloviendo entonces iba lloviendo era un día normal y corriente como un corriente y dice dios estamos hablando de un rango de destrucción masiva una cuadra que cuadra un barrio un sector a mí dos tazando se le fue en dos frises pasando eso son 15 minutos imagínate tú sabes ese tazán tú sabes oye me pasa de que yo estoy tomando el último sueño el último sueño que tú casi no duerme ya a las 6 y 15 de la mañana yo escucho que es eso no duro no no había caído todavía estaba avisando que voy a que iba a ir abriéndose pasos como las 11 o las 10 de la mañana no fue más temprano no había parado de la cama todavía es que se ve porque tú te levanta a la 10 cuando nos da clases 10 11 pero oye te cuando yo un hombre serio quien es famoso aquí por levantarse tarde oh pero yo hey no voy a decir nombre porque no nos conviene pero atención público general cuál es mi cámara aquí ok escuchen esto que le voy a decir tengo un amigo que le dan las 12 del mediodía se levanta arregla la cama y vuelve y se acuesta y yo lo voy a ser famoso pero hoy no hoy no lo voy a decir su nombre porque para ayudarlo tengo un pano que es así tengo dos tres estamos empezando se levantaba para ir al colegio señores oye se levantaba para ir al colegio para que tengan para que tengan una idea de lo que pasaba por la mente de ese verdugo para que ustedes tengan una idea óyeme eso era baby yen nada más tú sabes que el colegio era secundaria en la tarde en la tarde sí entonces él pasaba la mañana entera durmiendo y se levantaba que eso es increíble no sé cómo una gente cómo una gente puede hacer tanto durmiendo porque a mí la cama me da un estrellón después de las 8 de la mañana que somete miedo tan tarde me levantaba a las 6 no porque en tu caso ya tú tienes un compromiso pero yo tengo él tiene dos alarmas me entiendo tiene una viva y tiene una electrónica tiene una que grita, bebe leche, caga pampa y hace de todo a las 6 en mama él tiene diferentes sonidos según la hora según la hora señores vamos a hacer una pausa en la chelcha vamos a hacer una pausa en la chelcha porque de verdad hay algo que que yo tengo que hablarlo que debemos hablarlo que es una noticia lamentable que ha envuelto al público de Río San Juan al pueblo de Río San Juan que es el lamentable muy lamentable fallecimiento de Luis Fernando Mercado mejor conocido como Fernan Boy eso le ha dado duro al pueblo en general pero quien más sufre es el sector del arte y la cultura de nuestro pueblo desde antes de que se iniciara carnavarengue ya Fernan Boy venía haciendo aportes musicales y culturales a este pueblo muy conocido era difícil o es difícil que una persona de Río San Juan no conozca esa cara por X o por Y razón pero todo el mundo lo conocía vamos a ver un reportaje que tenemos señor director ok la foto ahí lo tenemos que en una ocasión vino como invitado a este espacio y señores es lamentable la pérdida del ser humano del talento el artista porque independientemente de que de que a usted no le gustara usted no le puede restar su mérito porque artistas gato touch que a mi no me gustan pero porque a mi no me gusta no significa que el artista es malo no le quita no le quita su positividad pero este no es el caso de ese joven porque se nos fue muy joven y yo te voy a decir algo y me voy a arriesgar a todo el mundo al menos o una careta o una canción algo le gustaba de Fernan Boy tengo muchas anécdotas pero el gordo trabajó de selva con el gordo le digo algo flaco que 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 yo puedo decirlo yo mismo que era productor o sea soy productor que fue en ambos cuando iba a grabar allá con él no se cogía lucha no 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 ese hombre estaba seteado si hombre iba a seteado si yo le decía fue en ambos párate para que repite y lo separaba no y seguía directo él te cantaba la canción completa al mismo nivel sin bajartele la calidad y tú lo escuchabas en vivo y lo escuchabas en el estudio y era lo mismo eso es increíble él no le gustaban los 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 el efecto el efecto no le gustaba no él decía no 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 me mete efecto porque es que me veo muy muñequito si entonces esa era la frase él me veo muy muñequito no me mete efecto era un tipo muy desatil demasiado cuando tuve una persona que tiene una trayectoria que va de careta traje si a hacer escultura de piedra trozada si pero venga es algo que eso lleva una trayectoria y un empeño que no todo el mundo tú me entiendes la gente no le dio el mérito es lamentable que no se le dio el mérito en vida y que hoy lo perdiéramos sin que recibiera el reconocimiento que necesitaba para mi es lamentable yo de verdad a mi me duele ver el el maltrato no no a la persona sino al talento como su talento fue fue desperdiciado en Río San Juan y hoy hay 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 obras hechas por él que la gente la va a mirar con otro ojo a partir de su pérdida hubo algo que a mi a mi me frustró mucho sobre Fernan Boy pasa de que si tu te das cuenta y revisa todas las obras de arte porque son obras de arte claro claro no son trabajos la gente dice ah no que eso es un buen trabajo en el parque no eso no son trabajos señores tienen que dejar de ver esa cosa como trabajo son obras de arte la gran mayoría un 75% de esa de esa obra de arte no firman con su nombre no y eso a mi me indignó mucho en cierto momento yo porque si si cada vez que yo salía a correr en las 6 de la mañana el que yo veía con una maceta y un lote de 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 losa cumpiéndola para seguir pegando era Fernan Boy y yo claro porque no firma Fernan Boy claro pero tu no sabes que que hace muchos años cuando el estaba eh tu sabes como decorando el parque con la cerámica el buscaba el buscaba cerámica el se la pedía a la persona tu tienes cerámica a Rudy Banca el viva ya y se dice tu tienes cerámica rota de esa que tu le pega a la banca para que me la regale para pegar en el parque todo lo que tu esta viendo azura pero venga el tipo joseaba cosas para hacerla de gratis porque ese otro nunca vio dinero de su arte y cantó en Carnavarengue y me voy a arriesgar con decir que nunca se le pagó hizo todos los trabajos en el parque trabajó en todas las obras que hacía el ayuntamiento llámese el pulpo que está que está aquí camino a la playa de los dominos aquí en el letrero también en todo trabajó y no recibió el mérito que merecía y no recibió la 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 o sea los honorarios en dinero que merecía su trabajo ni en Carnaval ni en la música ni en nada mira aquí hay mucha persona que le pasa lo mismo por ejemplo ejemplo el Tinchagi el Tinchagi pero tú sabes qué pasa con el Tinchagi que el Tinchagi lo ven desde otra perspectiva porque para allí es que voy por la posición económica ok ellos no serán ricos pero vienen de un nivel más estable que donde venía Fernamboy porque Fernamboy viene de de la pobreza es un tipo que no viene arrastrando un nombre Fernamboy creó su nombre no es por ejemplo para ponerse un ejemplo eh Patricia del Tinchagi sí pero aún así aún así arrastrando un nombre trayectoria ya que viene esa academia es difícil el Tinchagi no se le da el mérito que lleva aquí incluso el Tinchagi es el encargado de crear los murales lo vi en Samaná en Cabrera en Nago en Nago en Dudú que aquí las personas la ven como común al ver a todos los días dicen eso es nadie se le va a hacer loco que no tiene pintura y va por eso por esa mente a Fernamboy a veces no lo no lo tomamos mucho en cuenta porque lo veían pero él está haciendo un arte para San Juan pero yo te digo yo te doy le doy un dato a ustedes que ustedes no me lo van a creer Fernamboy hizo careta para Río San Juan y no se le dio el mérito ni se mencionó y ese mismo año hizo careta para Nagua y en Nagua se le pagó bien y aparte de eso el carnaval de Nagua ganó con careta que hizo Río San Juanero tú me entiendes eso mira que le digo como dice pero ven acá mi hermano eso duele eso duele aquí la gente no valora aquí la gente no valora mira aquí vamos a hablar de otra gente por ejemplo vamos a hablar por ejemplo de Nengo Paredes Nengo Paredes tiene un canal que en mi humilde opinión no se le dio el uso debido pero lo dejé ahí entonces no vamos a volver no 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 a 2014 olvídese de eso no 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 es 2014 ni 2015 no 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 él no le dio el uso que debe pero lo dejé ahí verdad lo vamos a dejar ahí pero aquí la gente ve a Nengo como un loco para que tú tengas una idea eso eso depende mira eso de Nengo ya eso es que hay que verlo desde el punto de vista de la generación de la persona que lo ven porque si lo vemos si lo ves tú lo veo yo y lo ve el gordo decimos no Nengo porque ya lo conocemos Nengo no un loco tú entiendes está bien pero ya porque ya no hay que ver el loco lo ven como un loco ya los muchachitos de ahora yo brego con muchachitos ajá entonces ya tú sabes que de maña de muchachitos yo sé si 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 ya usted toquicha ya de cuando se habla de comida juego mujeres gordas y muchachitos yo sé entonces ya los muchachos de ahora no 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 le tienen respeto a la trayectoria exactamente no investigan la trayectoria menos no van a tener respeto a la persona por su trayectoria eso es verdad entonces ya no lo ven de la misma manera que lo veo el gordo lo veo yo oiga en este país no se vive del yo era ok usted era está bien usted era pero era antes ya ahora somos otros tú no sabes que que le dicen que tú era lo que significa un abatido eso es pero con abatido el yo era es la palabra de un abatido porque el que está en la palestra no dice yo era dice yo soy yo tengo yo puedo no yo podía yo tenía yo hacía yo decía porque volviendo al tema de fernamboy tenemos que resaltar cuando existía el el glomerado de artistas en ciboy y por otro lado teníamos a comando creación esos tigres en ese tiempo sin recursos esos tigres llenaban casa haciendo party de marquesina me entiende pero que sucede no se mantuvieron en el arte muchos de ellos solo quedan creo perdóname si se me queda alguien pero creo que solo quedan iron boy y fight td son los únicos que quedan quedaba fernamboy y lamentablemente ya lo perdimos ahora flaco te voy a decir algo que tú dices que que ellos lo hacían como de pulmón que lo hacían ellos solos si pero que tú dices que lo hacían no que lo hacían todavía se hacía solo si eso es verdad pero yo nunca he visto aquí una persona que diga vamos a apoyar a esa artista no vamos a poner una canción vamos a ponerle este tú vas a los medios porque yo he ido a los medios y tú dices que pongo esta canción ahí mi favor si está bien y está en la mano tú ves el cd deja ver el cd y cuando tú estabas la mano te decían así ver el cd es que tú no representas negocios tú no representas negocios si tú no eres negocio para mí porque por ejemplo mira esta cabina esta cabina tiene una inversión económica y gracias a Dios le damos porque Dios nos permitió que el señor Arizmendi la paz se encariñara con este espacio con este pueblo que le diera para este pueblo y se fundiera con este pueblo que diga yo quiero hacer un proyecto comunicacional y lo quiero hacer en Río San Juan para Río San Juan para que Río San Juan crezca ya hoy nosotros tenemos esta cabina gracias a Dios y Arizmendi pero aquí hay gente que pudieran hacerla más grande y no lo hacen y no lo hacen no lo hacen Río San Juan se caracteriza porque dicen que el rico no invierte oye lo lindo oye lo lindo es el primero que se queja no pero claro no no el primero que se queja es el más pudiente el primero que se queja aquí no hay de nada ¿sí o lo que pasa? ¿sí o qué te dicen? tú dices una gente que tenga dinero que mueva dinero tú dices mira vamos a hacer esto y esto vamos a poner una emisora ¿yo qué te dicen? ¿pa' qué? ¿pa' qué? ¿qué es lo que te digo? ¿pa' qué? pero pero mira por ejemplo una emisora ok conlleva una inversión económica pero y cuando empiecen a venir tú esa promo ¿eh? y tú esos programas que como este llegan a tu emisora llegan a tu espacio ¿tú me entiendes? claro que las cosas las cosas fluyen el negocio no te da dinero de hoy para mañana ninguno ¿me entiendes? al menos que sea no el negocio del gordo tú ves así que no 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 en conclusión con el tema señores oye oye lo mío flaco lo mío llegan ¿verdad? pero tengo que salir a buscarlo lo de él porque se puede quedar acercado en su casa un mes sin ir sin ir y firma vinagre ese cheque ¿quién? muchacho pero te estoy hablando no es así no es así ustedes se están equivocando con eso eso es muy delicado claro claro de eso vamos a hablar ahora señores vamos a cerrar el tema porque en verdad aquí vinimos fue a divertirnos lamentamos la pérdida que tuvimos la pérdida que tuvimos pero las cosas de Dios son así no tienen explicación lógica usted cree o no cree y es todo lo que usted tiene que saber de lo bíblico respetamos tu opinión lamentamos nuestra pérdida lo vamos a sufrir no hoy quizá no mañana pero durante mucho tiempo lo vamos a sufrir porque es una pérdida del arte pero vamos vámonos en otro ámbito continuemos siendo arte bien eh gato touch si yo explícame esa parte no déjame terminarte no explícame esa un día electrificado porque tú estás loco por meterme al medio entonces todavía no hemos llegado a esa faceta del programa ajá dale eh bien atención a los oyentes que nos están viendo en vivo por favor señores el gato touch tiene historias que contarnos nos va a contar el día electrificado by el gordo production dale gato touch entonces mira mira aquí pasa un suceso de que cae vamos vamos a acelerar cae el rayo en el momento de que cae el rayo todo se vuelve la luz hágase la luz blanco entonces como yo la gente dice que yo soy rico y vaina pero yo no soy rico nada yo soy un pobre diablo señores yo vivía en mi casita de tabla mitad cemento mitad tabla donde los gavetines son de madera también y yo tengo mucho eso es porque tu quieres no yo tengo mucho vaso de aluminio no yo no vivo ahí pero eso no quiere lo hice por un propósito por cual es un propósito de negocios negocios entonces pasa la situación usted recuerda cuando 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 le ponió ajá pero yo sé entonces se da la situación de que cuando cae el rayo tú supiste que cae un rayo tú no te decís ay cayó un rayo que bonito no cayó un rayo y se honora mi apoyo yo te había encontrado largo en mi cama yo caí parado no en el piso encima del gavetero viejo yo nunca había visto alguna sensación tan bacana así te parecita a la vez del terremoto tú te acuerdas del video cuando tembló la tierra sí pero fue más épico más épico que el humo otro tú le dices oye esa mujer que lo vuelve y no lo brinca es que yo no te he dicho lo que pasó oye en ese momento yo vi todo en cámara cuando pasan cosas así rápidas tuve todo en cámara y dije me moría aquí tu vida pasa frente a tus ojos flaco tuve eso de eso vaso que enemigo de uno la trae a la mañana esos 55 yo no sabía que eso podía ser un diodo que pasa corriente tan rápido cuando eso cayó cuando eso cayó loco eran tú has visto X-Men la parte del tipo este que va rápido y se bebe la Coca-Cola el torpedo creo que se llama el torpedo algo así que se llama oye flaco no no se llama eso es mismo quit silver oye vamos a explicarte algo antes de que el gato la antena que está cerca del gato ella yo duermo con la antena viene a preparar jala jala los rayos pero no lo no lo disipa no lo lleva a la tierra sino que lo explota allá arriba señor fue bien pero ese no explotó allá arriba el campo electromagnético no 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 ese no explotó allá arriba no me hablan de eso yo estaba al lado soy yo el que sé soy el que sé era yo que estaba al lado yo dormí con la antena ni con el rayo ajá sí pasa de que ese no explotó arriba ese explotó en mi casa ese en el patio en el patio arriba oye mira mira te explico aquí está la habitación ajá aquí el baño aquí la cocina y la antena entonces tú supiste la antena queda en el medio en el quién al lado durmiendo conmigo esa antena no la pusieron en el baño porque había así y no la de los ciencios de bloc le ponen los bloc arriba de la antena exactamente y al baño estaba funcionando con la antena pasa de que cuando cae el rayo yo doy mi salto que es silver mi salto que es silver oye yo caí donde iba a caer primero que los vasos cuando volaron los vasos volaron de los gabetines así loco eso fue a perís yo te dio chance a verlo muchachos nunca yo había visto vasos volando así solo yo dije despertó el gato y vino a desbaratar todo si la resurrección del gato mi papá se montó el gato después como que caí dije ay no que fue un rayo cuando cuando vengo y recojo mi vaso y me voy a acostar de nuevo yo veo este rebus que está enfrente de mi casa que los vamos a matar y que hay que pagarme esto y que hay que pagarme el otro y digo yo eso no puede ser a mi que me están buscando oh a mi el barrio entero buscándome que yo tenía que pagar todo lo que se quemó en el barrio porque yo soy el dueño de la antena ah pues yo soy el gomedillo claro claro es que no yo te someto si soy yo te someto exactamente yo fui al ayuntamiento otra vez ayuntamiento no somete a nadie si pero tu sabes que eso es la junta de vecinos que se junta para poder de planeamiento urbano si porque que en verdad esa antena no está bien ubicada pero tampoco la que está aquí al lado de la peluquería de Carlitos si no vamos a eso ninguna está bien ubicada exactamente porque que eso se pone donde no haya nadie y hay que darle un espacio entre las construcciones se le hace un una verja perimetral lo que pasa es que dominicanos dicen déjame poner una una bomba de gas aquí allá en Comajón y allá van en el lado si van y hacen un barrio no pero espérate los bajistas van ahí ya no no la tuya si el gato fue que la permitió yo no porque cuando pusieron eso yo tenía ocho años no importa yo no sabía ni de mi está bien yo no sabía de comer está bien pero como tú eres a los beneficios del otro gato tú eres a los problemas también no entonces si yo si yo cojo cien mil pesos y yo ahorita vengo pum y me matan quien paga los cien mil tu familia no si tu seguro si tu banco no tiene un seguro si tu banco no tiene un seguro que salga la deuda pero eso es lo primero que te ponen a firmar ahora ah bueno ahora te ponen a firmar eso es que no hace mucho que se quemó todo con el de rayos ok está bien está bien pero lo bonito del caso no fue que estaba todo el mundo echándome las culpas a mi usted es responsable no era eso lo bonito era la lista que tenían como a la semana así lavadora nevera inversores bombillos no pero mínimo la fiesta hasta los routers de internet que se quemaron me lo checan a mi y yo pero yo me quedo riendo y le digo pero señores eso es el ayuntamiento el ayuntamiento significa pagar el rayo no porque el ayuntamiento lo que hace es porque esa antena paga unos impuestos al ayuntamiento entonces el ayuntamiento se comunica con los ejecutivos de la empresa y la empresa tiene que hacerse cargo de eso y a ti quien te paga la renta del espacio si pero que ya yo no tengo que ver con eso automáticamente yo renta del espacio yo no tengo que ver eso fue como en 2018 y no en dos ni un pedo todavía no no fue 2018 eso fue 2019 finales de 2019 pero si agarrando la pandemia yo duré como un mes y entré en el estudio para no ver los daños yo entro cuando no me duela hay uno ni los cables de los cargadores se les salvaron señores yo quiero ver que la gente comente en las redes sociales a ver que la gente comente y comparta con nosotros a ver que que es lo que la gente dice sobre este programa especial mira como esto he dedicado a la celda a la celda radio show pasa una historia que ya el gato hizo una historia ahora yo necesito que el gordo me haga una historia primero yo voy a hacer una prepárense que esta es una historia la que voy a contar flaco ahora que ya tu gobierno empezó ya yo sé que era de cuando el flaco era gordo y el gordo era flaco no 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 espérate espérate oye la historia resulta que el gordo me me tira un día y me dice hombre que lo que es gordo no habla bien oye que lo que es gordo bajo un emisor digo que fue el gordo bajo un emisor ahora el flaco el flaco es el abasto oye que lo que pasa yo no estuve en mi casa pero oye cuando yo cuando yo llame en la emisora a la emisora yo fui a la casa y el flaco a mi casa no tu siempre llama primero a mi casa a las ocho y media de la mañana yo estaba acostado todavía ahí está el flaco y el flaco adiós ahí está acostado ese vago esa era una palabra inicial no sé si la usa todavía no ya no porque ya ya la cosa ha cambiado tú sabes ese era el intro oye oye tu iba a buscar flaco digo gordo pero como una emisora se me avisa la vinte y como vamos a hacer eso tú verás yo voy a buscar la forma yo voy a buscar la página y que se yo que oye cuando yo llego digo está todo déjame bañarme y cambiarme dale adelante nos juntamos allá está todo el gordo estaba a pie cuando eso óyeme cuando yo llegué y el tipo tenía 18 páginas buscando a ver cómo iba a transmitir en vivo a través de internet eso es increíble la mente de este tipo señores si usted no lo conoce usted no o sea si usted no se ha coreado con el usted no ha visto cómo funciona la mente de este tipo ese tipo tú le dejas un equipo de sonido dice mira eso hay que conectarlo y no le di una sola oción y en media hora tiene por lo menos dos bocinas sonando si pero hay algo que tú tienes que explicarle a la gente primero tú sabes que te voy a montar pila no me mira pero oye espérate espérate que no vamos a montar pila pero déjame hacerle la historia para que el hombre no me cuente es para que la gente entienda porque tú estás haciendo mímicas de la neto estás haciendo tú pasar por el gordo pero tú estás hablando de una manera que la gente no entiende el señor el gordo hablaba así porque él tenía una peculiaridad en esos tiempos de que el gordo era era reciclador de salida yo tenía un tanque aquí que lo guardaba entonces cuando el tanque se llenaba tenía que botarlo todo él tenía unos tanques de reciclaje entonces le acumulaba una cantidad de fluidos vocales pero oye entonces no se le entendía lo que hablaba y tú tenías que andar adivinando lo que él decía no la suerte que nosotros cuando hacía como mende ya tú sabías pero no es tu colega ya no es tu estudiante ahora es tu colega que te está haciendo bullying para poner de mí y mío también pero lo hace ¿cómo que hace? no era no era no era que tú tiras era la cantidad eso 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 que el que el cosa quedó blindando yo no sé yo no sé la historia pero no pero no vamos a hablar de eso estamos hablando de victoria chicle te supo que fue lo que pasó pero tranquilo tranquilo yo no me sé la historia yo no sabía que era tú oye por mi madre que yo no sabía que era mente que tu cabeza ahora no 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 está bien está bien tú no sabía que la mente pasada eso era cuando uno era necio pero ya continuando con la historia del gordo y la creación de las señores vamos a hablar primero antes de continuar vamos a saludar héctor luis bar vélez dice hola hola héctor luis tenemos a julio césar méndez el hombre de sonido ya ca sound el compa compa duro la puyaca tenemos a jesús gil que es lo que es chiqui tenemos par de gente más que nos están viendo señores vamos a darle vamos a darle su saludo salúdenos por favor al señor victoriano valdés saludos desde españa saludos victoriano excelente programa dice monchi bm señor monchi saludos para usted y está frío un excelente profesional villamagante no le diga llagua que esa gente tú sabes es el patio y donde la llagua ya no hay agua ya no hay agua ya no hay agua villamagante mira mira no yo soy de ahí ajá tú eres villamagante 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 villamagantero villamagantero o ya huizo o ya huizo pero entonces si no hay es que tú no entiendes la división territorial de villamagante villamagante se divide en tres partes y ya los amantes eso es nuevo los amantes eso eso fue este pan el papá de los vendí que quiso ponerle eso así para decir que para el negocio pero mentira saúl sur y el zapata desde cánara dímelo lleno que lo que mi hermano activo desde cánara son internacionales a través de costa verde tv y río 81 fm la emisora que te conecta con lo que pasa en la costa verde río san juan para el mundo caballero de la noche el podcast de show hoy con nuestros invitados el gato touch a mi izquierda y a mi derecha el gordo productor para los que no lo conocen pero vamos a seguir con con la historia de la celda oye espera te voy a meter la división pero no hablamos de villamagante en un rato espérate no tranquilo eso es rápido mira villamagante se divide en la curva de 14 los rincones y un pedacito que está ya como el que va para la playa que eso es la llagua eso es la llagua ese pedacito ahí eso es la llagua está la curva de juan bueno ok entonces todo junto es villamagante villamagante ey te eduqué ey el tipo de eso todos los días se aprende algo nuevo tanta gente que tengo yo en villamagante te van a dar pila el problema esa gente no esa gente son mío esa gente hace un jugo esa gente son mío no muchachos esa gente me dijeron a mí un día que lo que a usted nadie le va a poner la mano para acá usted mío la mano no porque yo te va a tirar naranjazo no hay mucha gente son mío para ya también tan y no ni nos está tuazo tigre hasta la familia mota que oye meto esa gente son mío de esa gente del sector deportivo la gente del baloncesto del del softball también pero óyeme marilyn jiménez un beso para ti mi amor te quiero y te llevo sabes que lo de nosotros es incondicional sigue dando cotona en vivo no es marilyn marilyn la bombera tú sabes que se le quiere que hay un respeto y un cariño para 50 55 nadie tiene permitido ni el derecho ni la moral de hablar mal de esa señora de marilyn la bombera la bombera de la bomba la que está gasolina no la bombera la mamá de poderoso bien la mamá de poder sí óyeme el caso de que el gordo llega cuando yo llego a su casa y él tiene la emisora montada muchachos empezamos a ir de una vez probando y vaya se integró el gato que el gato llegó un día aburrido aburrido con la computadora de él tú te acuerdas de un yo le voy a hacer una anécdota ustedes ustedes saben que la carrera de dj moronta comenzó en la emisora acuérdate que él un día dijimos señores que integrar otra gente a la emisora no di la verdad era porque buscaba no él iba antes que bujía sí pero que él no podía con eso lo que él era oyente él era hoy en la tele ponía música con una buena con unos platos no no lo hacía señores están borrando oye como fue que empezó la chelcha él iba o sea él era oyente le escuchaba que yo me acuerdo que yo no lo conocí el gordo era que lo saludaba que lo que robinson moronta robinson moronta robinson moronta nada no era dj moronta todavía entonces llega la emisora y me acuerdo yo que dj tarzán llegó una noche también y dijo hey pero esto está bacano esto me gusta cual de ustedes quiere aprender a mezclar música cual quiere ser dj y moronta dice papá pero eso es lo mío y desde la cabina de 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 la celda radio show fue que salió dj moronta señores me acuerdo que sea que moronta mire está tres caras está tres caras bella que tú está viendo aquí tú nos debes tu carrera carmen estrella también un saludo para usted que nos acompaña en las redes sociales un beso se le quiere a todos nuestros oyentes señores oye me como no 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 como vamos a afuera señor de a de la celda no lo que pasa es que nosotros íbamos integrando gente paulatinamente sí entonces nosotros teníamos pensado llevarlo a usted señor rubén y a javier ferreira entrevistado como invitado pero acuérdate una vez no no porque hay que poner la cosa clara para que la gente sepa una vez él no había escuchado el programa javier y dijo según la mala lengua javier si tú no está escuchando corrígeme si me equivoco y dijo no porque esos muchachos lo que están hablando disparate y hablando de malas palabras y poniendo música porque nosotros teníamos la particularidad que nosotros poníamos la música como como la grababa la palabra y todos sin censura habían tantas malas palabras pero su tiempo no hablan ya compara lo que ahora sólo ya nada más que lo que hay énfasis hay énfasis hay énfasis favorito pero señores digo algo antes tú sabías que el título iba a decir la palabra que es lo que te digo ahora ahora y lo avisaba también a veces uno no lo bajaba porque cuando era una mala palabra muy fuerte cuando la canción era muy explícita que tenía demasiado uno decía no esa canción no puede sonar pero entonces el señor javier ferreira dijo en esa ocasión supuestamente pues yo no lo escuché que que de que nosotros lo que hacíamos era de que poner vaina con mala palabra y decir un viaje mala palabra que se yo que que se yo cuando ok el caso de que la emisora está en el aire está en el top el gato touch en un momento estuvo chai ni brito con nosotros también nosotros teníamos doscientos y pico de gente diario y teníamos tres mil y pico de seguidores hasta en francia cuando la celda radio show estaba en el aire a los foques radio estaba chiquitico era una caballero foques radio y estaba empezando era nosotros estábamos a la par con ellos era un solo programa la semana de un solo programa en creo que era cacu no sé si era cacu no sé si era en cacu que yo estaba no 45 minutos en cacu oye qué fue lo que pasó con la celda espérate espérate yo tenía una ambición no hable yo que no hable para que déjame decir porque porque escúchame todo lo que yo estoy diciendo es una antesala de la pregunta que le voy a hacer al gordo está rompiendo la celda radio show y estamos matando la liga a nivel de redes sociales nadie tenía programas no existía ninguno de programas solamente existía los focos music y no y faltaba todo deporte es con juan jose canal no pero eso está bien tanto frío con el cava me hizo una también pero tanto frío con el cava pero oye y de buenas a primeras el gordo dijo no yo no voy a hacer con eso que fue lo que se te metió la cabeza no fue eso yo recuerdo que yo le dije a ustedes que yo quería que yo quería que la emisora tú sabes sea como se dice online si no física física entonces un señor por ahí que no menciona el nombre a bien chance a nego está bien no nos dijo que no iba a meter a la emisora y el griego los fines de semana yo me acuerdo desde aquí de la casa y si y era que estaba en la emisora sola sonando sí y no soy la única vez que me escuchaste cubano yo agarre y bueno a poco flaco va a escuchar esto que la emisora está en el aire como a la como a los 15 minutos la tumbó y emisora donde igual le pregunto en el objeto de gama seno que es que eso va así y al final se quedó en que sí en que sí en que sí y después como al mes yo le yo lo escribo digo que le están arreglando una antena que para que llegue más lejos si ellos siempre todavía están arreglando la antena no lo que pasa es que había un baile de santiago que venía para acá arreglar la antena yo recuerdo que el primero que se puso negativo con eso fui yo yo soy el gato el gato siempre yo estuvo en contra en su momento fue fue mal porque ya cuando uno va subiendo no puede ser arrogante en ese sentido pero yo me puse un poquito arrogante porque ellos se metieron con algo que yo no quería que era la manera de nosotros trabajar eso me quita yo ellos eran o que tienen que escribir un guión de algo que salió a la mesa vea mirando el teléfono de la gente que están están siguiéndonos nosotros usamos eso y nosotros lo que nos pasa por la mente y nos acordamos de una historia porque que cuando tu vida es una aventura la gente cree que es mentira pero la vida de nosotros son tres aventuras diferentes este es el maravilloso mundo del gordo el gato y el break es para que tengan una idea esto es increíble y en ese momento yo sentí que íbamos a perder la esencia oye espérate dame un orden ariz mendi la paz no sabe el gancho que acaba de coger pero está bien está todo frío ariz mendi entonces ya ahora sí puedo montar pila ahora dale sí monta pila entonces en ese proceso ya estaba la emisora estábamos arranqueado que el otro durísimo estaba bien de todo lado un evento que me busca mucho problema incluso la política me ha buscado el problema con la gente oye toma uno oye que pasó con eso que uno en la emisora o sea yo mismo y personalmente lo digo yo me enfoqué demasiado en que la emisora fuera física porque cuando yo como que yo quería que nos llamaran a la emisora tú recuerdas eso que nos pusimos teléfonos y queríamos que nos llamaran teníamos que pero porque sentíamos que nos falta falta algo sí que ellos nos llamen oye eso era tan curioso porque los micrófonos eran tan viejos lo que nosotros usábamos que tú lo ponías el teléfono y teníamos un micrófono que era la ley ese micrófono no se toca cuando la cosa se empezaron a grabar a grabar que vamos a problemas sí entonces la persona la cosa se pusieron fea cuando nosotros no nos dio porque no me voy a meter solo nos dio para un movimiento que fue el movimiento de espectáculo venir que yo creo que te quiero ver qué pasa pero en ese momento había había una disco ya de una quiquilla con usted ustedes y nosotros pasó de que ellos hicieron un evento que fue en el carretón donde se invitaron todos los jóvenes que hacían contenido lo que sea haciendo que ser jóvenes jóvenes populares vamos a decir que se andaba a conocer por el que por ella razón andaba medio pueblo hasta la gente que jugaba belluga y a nosotros no nos invitaron eso es verdad yo me acuerdo todo el mundo todo el mundo todo en ese evento si yo me acuerdo el emisor en ese evento sí y nosotros no estábamos nosotros con nosotros hay un fallo y donde invitar ahora te voy a decir una cosa la cabina más grande como aquí me la hizo chupi lo que pasa que el gol de agarraba chupi los días libres entonces chupi cogía libre los días que ya chupi está bajar todo tanto de montar la misma tablet ponerlo en esa tabla que cuando él la clava ya está en el premio nobel tú sabes lo difícil que era la construcción si tú sabes lo difícil que era esa que esa tabla entera después que yo había clavado siete veces oye parece un queso ese estudio del gordo ese estudio del gordo tuvo adentro en la habitación tuvo afuera en la antesala en la casa de 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 mercado el punto mercado tuvo aquí en la casona enterito menos a koan y polvulloso una patronal de anita vaquillas pero en manuel arias lo está viendo saludos para el manuel también que nos está viendo señores oye algo de mejor 2 te voy a tener esa mentalidad que tengo ahora si esta es la mentalidad que tengo ahora flaco pase el estudio ya si hubo algo no pero señores pero lo que viene lo que viene es increíble damas y caballeros señores es bueno hablar con amigos es bueno compartir con el público que nos sigue y lo mejor de todo hacer lo que a uno les gusta así que señores gracias por seguirnos gracias por prepararse para lo que viene ahora el caballero de la noche el podcast de show será martes y viernes los martes estaremos en vivo y los viernes vamos a ver cómo cómo nos manejamos con eso vamos a traerle mucho contenido y muchas cosas buenas palabras finales gato touch y cuántas veces de la semana tuvo invitados vamos vamos a cuadrar eso no te apures hay que mirar un programa los caballeros de la noche la noche lo martes está bien entiende palabras finales para el público que me conviene lo martes porque me toca piel en el gimnasio entonces tú supiste y de la boca aquí con los producen palabras finales para despedir el público muchísimas gracias por invitarme a tu espacio estamos a ti o cualquier cosa y ya tú sabes eso es bueno eso es bueno contar con los amigos señores esto ha sido el caballero de la noche el podcast de show a través de río fm río 81 fm y costa verde tv para las redes sociales el señor alis mendi la paz el señor rubén santos y brengmi también que nos está acompañando el máster el señor monchi el editor estrella de este espacio y un servidor break al mundo se despiden esto es el caballero de la noche el podcast de show nos vemos en la próxima los tres juntos señores la frase que hizo popular al hacer el estudio 1 2 3 obligado y recuerden